Bienvenidos a Temprano, bienvenidos a VerTV y a esta posibilidad bendita que siempre agradecemos de comenzar el día juntos. Ustedes allí y nosotros aquí. Está Mili en el control técnico puesta en el aire, dirección de cámaras, todo para que estemos así, ustedes y nosotros, frente a frente, cámara mediante. Una linda mañana con cielo apenas ligeramente enulado y un poco de bruma. Ya vamos a estar con esos datos del tiempo y también con algo del pronóstico que confirma también lo que veníamos advirtiendo desde ayer, lo que puede pasar sobre el final del día de hoy. Pero antes de meternos en el día de hoy, les pregunto algo. ¿Cómo la pasaron ayer que se cayeron los tres servicios de mensajería más usados del mundo? WhatsApp, Instagram y Facebook. Los tres servicios se cayeron en todo el mundo. Algunos impactaron más que otros, otros ni se han dado cuenta seguramente. Pero la cuestión que el mundo tambaleó, porque por un momento y por un buen rato no tuvieron el acceso a esa mensajería, todos los sistemas que están conectados, administraciones, comunicaciones oficiales, un montón de cosas. A eso de las 5 de la tarde, hora de Argentina, se normalizó y todo volvió a la normalidad de la calma y el mundo siguió andando. Pero bueno, así las cosas, cuando dependemos nos esclavizamos a la tecnología, ¿no? Por un montón de razones, pero fundamentalmente en el trabajo, uno lo tiene presente todo el día, aun cuando, ni cuenta se da, pero está conectado. Bien, ayer se cayeron los tres sistemas y está ahora normalizado. Dije datos del tiempo. 18 grados 4 décimos la temperatura, gracias Miri por poner la placa. La humedad 79%, presión atmosférica 995.8, medida en hectopascales. El viento ahora es del este a 3 kilómetros y la visibilidad 9.000 metros, está algo reducida por bruma, ¿sí? 18.4 la temperatura. Hoy podríamos tener una máxima llegando a los 34 grados. Para mañana viernes, se anticipa 20 de mínima, 30 de máxima. El sábado 17 de mínima, 32 de máxima. El domingo también 17 de mínima, pero 31 de máxima. Lunes 15 y 29 respectivamente. Martes 20 y 32. Y para el próximo miércoles se espera una mínima de 19 y una máxima de 33 grados. Todos días, lindos y soleados, con la sola excepción de hoy y mañana a la madrugada. ¿Qué va a pasar? Bien. Para hoy, a partir de la mitad de la tarde, para la nochecita, digamos, una chance importante da el servicio meteorológico, entre 40 y 70% de probabilidad de tormentas, y más hacia la noche, entrada de la noche, tormentas fuertes. Condición que se va a transformar después en tormentas aisladas para la madrugada y ya en la mañana el cielo estaría soleado, parcialmente nublado y lejos de toda probabilidad de precipitación. Pero bueno, es la característica que venimos compartiendo de lo que sucede en este verano, ¿no? Bueno, temperaturas altas y por momentos esta situación que se generan tormentas de muy variadísima intensidad y así las cosas las vamos llevando, piloteando. Bien. Ayer empezamos el programa hablando y viendo también algunas fotos de la reunión que tenía, ya está con la placa, Miri, de la reunión que tenía con las autoridades del sector del campo, puntualmente en la sociedad rural argentina, que fue de visita el presidente Javier Milei. Anunció que lo antes posible va a bajar algunos impuestos, puntualmente las retenciones, también estuvo el ministro Caputo, hablando en el mismo sentido, que apenas se estabilice todo, las retenciones van a bajar, y otros impuestos también. Bien. Ahora tenemos opiniones acerca del discurso del presidente Milei y los anuncios allí en la rural, por un lado, pero también fue el mensaje oficial, a las 9 de la noche de antanoche, el presidente dio el mensaje a todo el país, cumpliendo justamente un año de gestión. Mire, vamos a tener Andrea Zarnari, presidente de Federación Agraria Argentina, Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, y Soledad Díez de Tejada, directora de la región 6, o el distrito 6, que es todo el sur provincial y buena parte de Santa Fe, Soledad Díez de Tejada, que es vecina nuestra aquí de Venado Tuerto. Vamos a ver las tres opiniones, por favor. Es muy importante que se reconozca en el sector agropecuario el aporte que ha hecho durante tanto tiempo, más de 22 años llevamos aportando en materia de retenciones, y que se reconozca ese esfuerzo que hace el sector, y a un año de haber asumido el presidente Milei, entendemos que va llegando el tiempo de que el gobierno explique con más y con mejores medidas para los productores que atiendan a todas las complejidades que hay, en el entramado rural argentino. Necesitamos señales claras, que las retenciones empiecen a retirarse y que definitivamente dejen de existir, siendo un impuesto totalmente distorsivo y discrecional de uso por parte del gobierno nacional. Son un mal impuesto, pero además necesitamos que baje toda la presión fiscal que tiene el sector. Sobre todo lo necesita el productor más chico, ese productor pequeño, mediano, que necesita la rentabilidad para seguir siendo productor, primero que nada, y segundo, para invertir y para ser competitivo en materia agropecuaria. También es necesario que, de una vez por todas, reconozcamos la diversidad del campo argentino, el esfuerzo que ponemos todos los días los productores, y en ese sentido, los pendientes que quedan son, bueno, claramente en materia de retenciones, la disminución hasta su efectiva eliminación, hace falta infraestructura, nos hacen falta caminos, rutas para sacar la producción, pero no solo para sacar la producción, sino también porque es nuestro medio de conectarnos con toda la ruralidad y con nuestra vida cotidiana. Es necesario que haya créditos accesibles que fomenten la producción y que estén atados a los ciclos productivos, créditos accesibles para las economías regionales que impactan tanto en el desarrollo local de cada uno de nuestros pueblos, que generan mano de obra, que son pujantes e importantes para el desarrollo local. Así que, en definitiva, creo que todavía como Argentina tenemos una gran deuda y es la obligación de pensar en políticas a mediano y a largo plazo que traten a la política agraria de una manera integral. Bueno, creo que el presidente ha trazado una línea muy clara de lo que él considera avances importantísimos en un cambio de paradigma que es lo que él planteó como forma de hacer política y ejercer el gobierno en Argentina. En mucho podemos coincidir en el ordenamiento de la macro y sobre todo en la fotografía de cómo venimos o desde dónde asumió el gobierno de la Argentina. Creo que ha hecho una férrea defensa del equilibrio fiscal, del achicamiento del Estado que compartimos. Tal vez, en nuestro caso, nos hubiese gustado algún horizonte con más énfasis y más certeza, sobre todo, de disminución de la agobiente presión fiscal vía derechos de exportación, entre otras cosas que tenemos, si bien ponderamos mucho de los avances de desburocratización y de quita de algunos aspectos de presión, pero creemos que, bueno, que en general el sector europeuario tiene expectativas y tiene esperanza y creo que él graficó que lo peor de la tormenta ha pasado, veremos si así es y ojalá que así sea y creo que, bueno, que a un año tal vez en el inconsciente de muchos productores y sobre todo de la ciudadanía en general, me parece que estaba quizás un poco subvalorado los logros y hoy se ponen en relevancia, pero bueno, queda mucho camino por andar, ha hecho un primer año de defensa feria de su política y bueno, creo que va a ser un año de muchas definiciones del 2025. No esperábamos que hiciera ningún anuncio, si bien no hizo ningún anuncio, lo que sí dijo y dejó muy claro fue que si el año que viene la situación económica sigue mejorando como está mejorando en este momento, vamos a hablar de un 2025 con baja de retenciones. Así que bueno, por supuesto que eso para los productores es una esperanza ya que sabemos que la macroeconomía se va acomodando, que la inflación ha bajado, que los déficits fiscales se han acomodado, entonces bueno, la verdad que nos dio una esperanza, lo cual en este momento no es menor para el sector. Soledad Díaz de Tejada, recién directora de la región 6, del distrito 6 de la Sociedad Rural Argentina, antes de ella veíamos y escuchábamos a Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas y en primer término Andrea Sarnari, presidente de Federación Agraria Argentina, los tres haciendo referencia de manera positiva aceptando el mensaje del presidente Javier Milei a un año de gestión y fundamentalmente lo que tiene que ver con la política que se está reclamando en beneficio o para el campo argentino, un sector que es sumamente diverso en cuanto a producción. Vamos ahora justamente hablando de producción, miren, un laboratorio argentino obtuvo la primera certificación en nuestro país de una vacuna que produce contra la brucellosis, es la vacuna RB51 y vamos a hablar, le damos la bienvenida en el programa una vez más al médico veterinario Nicolás Palacio que es el jefe de servicio técnico nacional e internacional de laboratorio CDB justamente. Nicolás, buen día, bienvenido una vez más al programa, qué bueno tenerte. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros para compartir una muy buena nueva que es justamente esto, CDB, el primer laboratorio en obtener la certificación en Argentina de la RB51 vacuna contra la brucellosis. Me imagino que esto no solamente a ustedes les ratifica el rumbo certificando justamente el buen proceso y la calidad del producto sino que también les abre nuevas expectativas, ¿no? Sí, exactamente. Como vos bien decís, CDB tiene un compromiso ya constante desde hace años en lo que es la innovación, el desarrollo y el mantenernos activos para poder cumplir con todas las necesidades que presenta el productor argentino y también hoy por hoy con el proceso de expansión que está teniendo CDB todo lo que son los productores, no solamente latinoamericanos sino en otras regiones del mundo. Específicamente para lo que es el caso de RB, CDB construyó un nuevo área de brucellosis, es un área totalmente independiente, separada, que llevó una inversión de más de 5 millones de dólares para la producción de vacunas Zepa 19 y RB51. La expansión de esta nueva área arranca un poco con la demanda que estábamos teniendo de vacunas RB51 y Zepa 19 en otros mercados y justo en simultáneo el Senasa dictamina la nueva resolución el uso de la RB51 así que la verdad como quien dice nos vino como anillo al dedo la nueva resolución de Senasa pero la verdad es que es algo es algo muy bueno. ¿Qué significa esto en crecimiento? ¿Qué etapas se dejó? O sea, ¿cómo era la vacuna anterior o el proceso anterior? No, el proceso de producción es prácticamente el mismo lo que cambian son los equipos o sea, se modernizaron muchos equipos y se amplificó la capacidad productiva tanto para Zepa 19 y como RB51 el nuevo la nueva área tiene un montón de tips ya de construcción de modernización lo que permite también facilitar los registros en otros mercados del mundo que tienen algunas exigencias particulares para la producción de brucelosis y en cuanto a los registros bueno, como bien decías CDB es el primer laboratorio en registrar la vacuna RB51 en esta nueva etapa en este nuevo proceso de aprobación del SENASA para su uso también haciendo un esfuerzo grande en el área de regulatorios junto con el área de producción para tener a punto el producto y también muy en contacto con el SENASA cuando el SENASA se informa sobre la aprobación de la utilización de esta Zepa enseguida nos pusimos en contacto con ellos para ver en cuanto tiempo iban a estar largando la resolución para poder cumplir con lo que es la aprobación del producto y poder tener un producto disponible para su uso apenas el SENASA de vitamines que se puede empezar a trabajar con ellos Nicolás por ahí una pero grullada lo que voy a preguntar pero digamos que es la plataforma para mucha gente que a lo mejor nos está viendo y escuchando y no sabe valería la pena repasar qué significa la brucelosis cómo afecta a la ganadería qué es esta enfermedad la brucelosis es una enfermedad causada por una bacteria que es la brucela la brucelosis afecta no solamente a bovinos principalmente lo que nosotros observamos a nivel productivo son vacas que abortan pero la brucelosis afecta también a otras especies como ser bovinos caprinos cerdos caninos e incluso a las personas o sea es una enfermedad zoonótica de ahí la importancia en el control de esta enfermedad no solamente por las mermas que se generan desde lo productivo sino también por la importancia que tiene en la zoonosis en la salud pública hoy en día en el año 2024 todavía se siguen registrando casos de brucelosis en muchos puntos del país sobre todo en regiones un poco más aisladas donde las economías familiares tienen una importancia un poco más grande de aquí radica la importancia de mantener el estatus de control y erradicación de esta enfermedad creo o considero que es algo apropiado la incorporación de la vacuna de RB51 al plan nacional por parte del CENASA hace más de 40 años que se viene trabajando con lo que es el control y la erradicación de la brucelosis bovina venimos desde lo que es el muestreo serológico con la eliminación de los animales la vacunación de las terneras entre los 3 y los 8 meses con la cepa 19 ya hace un par de años 2019 creo que fue la incorporación del DOES con sus diferentes variantes que fueron haciendo un poco más fácil los muestreos para los productores y hoy en día la incorporación de la RB51 no para un uso de manera masivo sino para algo estratégico porque tiene sus restricciones también el uso del RB51 según lo informó el CENASA creo que va a ayudar a reducir la cantidad de casos que hoy en día todavía seguimos viendo y a controlar un poco más la enfermedad esto es preventivo hay algún estadio del animal en que es más necesario aplicarlo como no sé si soy claro en la apreciación la bruiserosis según el plan del CENASA hay que vacunar todas las terneras entre los 3 y los 8 meses con cepa 19 esta vacuna no se vuelve a repetir en la vida del animal lo que uno mantiene son los sangrados serológicos para detectar si hay o no presencia de la enfermedad en el rodeo llegado el caso que uno detecte la presencia de la enfermedad en el rodeo uno debiera informar al CENASA que su campo tiene bruiserosis eso en el CIGSA se lo considera como un campo caso y junto a su veterinario ha acreditado para el plan de control de bruiserosis los veterinarios acreditados para bruiserosis empiezan a trabajar un plan de limpieza del campo por así decirlo y ahí en esos campos que están registrados como casos son donde el CENASA va a autorizar el uso de la RB50 esta vacuna va a estar destinada a aumentar la inmunidad para todas las categorías mayores estamos hablando de todas las vacas que se encuentren en el periodo preparto o posparto de esta manera uno evita si uno tiene un caso de bruiserosis en el campo evita o refuerza la inmunidad de todas las categorías susceptibles para que no se contagien de esta enfermedad un aborto de bruiserosis para que ustedes perciban la importancia de la vacunación y el control de la enfermedad un solo aborto de la placenta un feto abortado tiene la capacidad de infectar a más de 600.000 vacas o sea es muy alta la cantidad de bacterias que se excretan con un aborto desde luego y para el sector ganadero argentino digamos no deja de ser un pésimo antecedente tenemos la realidad que se supere la instancia pero teniendo esta posibilidad queda mucho más más presentable por decirlo de algún modo pero seguimos trabajando a ver seguimos yo me sumo porque también desde los laboratorios nosotros damos y brindamos una mano en conocer la enfermedad y en el control de la enfermedad nosotros desde CDB con el servicio técnico nos acercamos a los productores tenemos un laboratorio de diagnóstico para cual poder diagnosticar la enfermedad y asesorar a los productores para minimizar la presencia de la enfermedad y cualquier riesgo y también cumplimos una parte como en este caso de informadores sobre los nuevos planes que presenta el Senasa para seguir trabajando en pos de la sanidad perfecto quien está hablando con nosotros es el médico veterinario Nicolás Palacio jefe del servicio técnico nacional e internacional de laboratorio CDB hace 40 años que están produciendo ustedes o prácticamente ya se van a cumplir los 40 años en Argentina y me decías al comienzo de la nota que están exportando ¿cómo han tomado esta certificación en otros países y qué les significa para el futuro? las certificaciones exclusivamente para Argentina CDB viene exportando vacuna RB51 a varios mercados de Latinoamérica como sea Costa Rica Ecuador Colombia Uruguay Paraguay Bolivia o sea venimos trabajando con la exportación de la vacuna lo que sí es importante para nosotros es la expansión que venimos teniendo a lo largo de todos estos años como bien decía CDB tiene 40 años y ya hace un par de años atrás hace dos años aproximadamente comenzamos un proceso de expansión a nivel internacional y hoy por hoy CDB tiene registros presentados en más de 56 países entre los que se destacan o sea de lo que es Latinoamérica de México para abajo están presentes en casi todos los mercados y en mercados ya con una exigencia mayor en cuanto a los controles sanitarios y de producción como ser Sudáfrica Australia Nueva Zelanda Corea entonces venimos en un proceso de expansión muy grande también un poco en base a ese proceso de expansión explica la construcción de la tercera planta de producción CDB tiene hoy dos plantas activas planta 1 donde elaboramos todas lo que son las vacunas de líneas vacunas de brucelosis reproductivas carbuncle las vacunas de peces una planta 2 donde elaboramos la vacuna de aftosa y estamos en construcción si todo va bien para primer semestre de 2025 terminaríamos la tercera planta de producción de vacunas con la particularidad que va a ser una planta modelo en cuanto a lo que es el uso de energía la planta va a trabajar casi en un 80% con el uso de energías renovables va a ser la primera planta en Latinoamérica con contar con certificaciones de calidad de farma humana para productos veterinarios vamos a ampliar la capacidad productiva o sea venimos creo que venimos creciendo y siempre con nuevas expectativas y las ganas de seguir desarrollando nuevos productos nuevas especies y nuevos mercados que buena esa conciencia ambiental integral uno cuando escucha este tipo de novedades dice che bueno y cuando tenemos acceso a esto ya está en el mercado ya está disponible la vacuna ya está en el mercado están empezando a hacerse los primeros ya despachos para que cada lugar de venta al público pueda tener los productos así que estimo que para enero la gente ya podría estar aplicándola que bueno considerando lo que va a pasar en las fiestas que en general no hay mucho movimiento por eso les digo enero pero la vacuna ya está disponible para el despacho en cuanto a la comercialización los productores tienen que saber que no se va a vender de manera pasiva la vacuna tiene una restricción por así decirlo por parte del CENASA que solamente la van a poder comprar los veterinarios acreditados dentro del plan que hayan presentado los RENSPAS que están identificados como casos con o sea tienen que cargar los veterinarios todos los datos eso se coteja de vuelta con los productores son los que terminan de cerrar el circuito como cuando uno cierra un DTE y ahí se se larga como una autorización de uso para que ese veterinario para ese RENSPAS compre X cantidad de vacunas que bueno esa trazabilidad porque lleva también garantía de seguridad a todo el resto de los planteles y a todo el país que es muy bueno realmente muy bueno si si totalmente la trazabilidad por lo que entendemos de Senasa van a llevar una trazabilidad porque también les interesa ver de qué manera se va a utilizar y qué resultados va a tener o sea que van a estar muy atentos a la trazabilidad y bueno se debe también con la ventaja de tener códigos inteligentes en todos los productos también acompañe un poco este proceso de trazabilidad y el precio está dentro de las normas digamos que ya más o menos la mayoría puede llegar a conocer no es algo el precio ¿cómo? no es algo que sea extraordinario digo no, no, no el precio va a estar muy asociado al resto de una vacuna reproductiva perfecto o una vacuna viral no va a ir mucho más allá de eso así que pero de vuelta no es algo que se va a utilizar de manera masiva es algo que se tiene que utilizar de manera estratégica para el control de un campo enhorabuena Nicolás Palacio gracias por compartir estas buenas nuevas saben que las puertas de la casa están abiertas para lo que necesiten o requieran un gran saludo para la próxima fiesta que arranque en el año 25 con todo como se lo merecen bueno igualmente para todos ustedes y para el resto de la audiencia y bueno están invitados también a visitarnos en la blanda cuando ustedes dispongan lo he dicho más de una vez que voy a ir por allá y cuando paso después uy pasé por Pilar y no entre un saludo a Julia Mora que hizo posible este contacto perfecto muchísimas gracias hasta siempre hablamos con el médico veterinario Nicolás Palacio es el jefe de servicio técnico nacional e internacional del laboratorio CDB y es el laboratorio argentino que obtuvo la primera certificación para la vacuna RB51 contra la brucelosis 7 y 31 minutos estaba tratando de ver los datos del tiempo para recordar que tenemos cuántos ya 18 grados y medio de temperatura y hay alerta amarillo por tormenta para la tarde más que nada a partir de media tarde y la noche ya volvemos EMCOFIR te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con EMCOFIR te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR una empresa que sabe lo que hace la nueva Chevrolet S10 ya está en Chevent vení a conocer el nuevo modelo en nuestro concesionario te esperamos en Ruta Nacional 8 y Vélez Arfield Venado Tuerto o ingresá en chevroletchevent.com.ar un concesionario de Grupo Quijada pavimentamos una cuadra cada 5 días tus impuestos vuelven en obras a partir del primero de febrero comienza la recolección diferenciada en toda la ciudad desde esa fecha todos los lunes saca afuera de tu casa tus reciclables limpios y secos ¿cuáles son los reciclables? plásticos vidrios papel cartón latas telgopor telas y tetrapak objetivo cierre basural con tu acción sos parte de la solución gobierno de Venado Tuerto más de 14.000 vecinos van a poder acceder al servicio de cloacas en Venado Tuerto trabajando en sintonía junto al gobierno provincial por más obras para la ciudad El dengue no está en los parques y plazas si está en tu casa al dengue lo combatimos entre todos en tu casa limpia tu patio de objetos que no sirvan y acumulen agua tapa o da vuelta recipientes donde almacenas agua para uso doméstico tira o perfora cubiertas que no uses para que no acumulen agua reemplaza con tierra y arena el agua de tus floreros tarros o macetas tapa los tanques de agua y cisternas objetivo dengue Santa Fe provincia gobierno de Venado Tuerto Leticia Di Gregorio senadora provincial por toda la región ahora en Venado Tuerto una nueva forma de comer pizza para vos y tu familia llegó Mr. Cono eventos corporativos cumpleaños infantiles casamientos despertar 15 años y todo lo que se te ocurra 1554 4196 y 1533 2870 Mr. Cono La Valle 1913 Venado Tuerto no dejes que te lo cuenten probalos vos Objetivo Cierre Basural a partir del 1 de febrero comienza comienza la recolección diferenciada en toda la ciudad desde esa fecha todos los lunes saca afuera de tu casa tus reciclables limpios y secos ¿Cuáles son los reciclables? plásticos plásticos vidrios papel cartón latas telgopor telas y tetrapak con tu acción sos parte de la solución ya va remises rápidos seguros y con atención diferencial ya va el lujo accesible pedidos al 214121 o en whatsapp al 3462 25 54 54 54 seguinos en facebook y twitter ver tv gs también por youtube ver tv venado gs y en instagram ver.tv 18 grados y medio la temperatura en venado tuerto 7 y 35 minutos vamos a saludar y recibir en el programa al doctor alejandro faber abogado el es el presidente del centro regional para el desarrollo del sur de santa fe doctor faber buen día bienvenido al programa muchas gracias por atendernos ¿Cómo va? ¿Cómo andas alejandro? Muy bien muy bien gracias por estar ¿eh? No gracias a ustedes por convocarme no por favor vos es que nos interesa mucho y porque ya hace un tiempo creo que en una de las primeras notas te lo había manifestado me importa cómo el centro regional para el desarrollo está volviendo a su posición estratégica dentro del espectro institucional en este caso puntual del sur de santa fe ¿no? y la verdad que lo están haciendo con muy buena una elogiable dinámica y muy buenos resultados ¿Cómo están terminando el año? No muy bien viste que o sea institucionalmente a veces traccionar cuesta bastante sí señor bueno más a fin de año pero bueno en este transcurso desde la gestión de dentro del centro regional como que nos dimos cuenta que lo que importa es el tema de la unión de las de las instituciones ¿no? o sea como el fortalecimiento del sector el centro regional está conformado por 10 sectores los cuales bueno estaban como desfigurados ¿no? los sectores ¿por qué? porque bueno porque había poca participación porque no había una un eje central de acción dentro del centro bueno nosotros es como que estamos tratando de buscar eso un ejemplo claro de eso es el sector financiero bueno yo por una cuestión de afinidad hemos empezado por ese sector estamos como fortaleciéndolo de qué manera el sector financiero estaba conformado antiguamente por la mutual de entre asociados y asociación mutual ¿sí? este eran los dos únicos que integraban el sector y bueno hubo una decisión de salir a buscar otras voces otros integrantes así que bueno hoy el sector financiero está conformado por estas dos mutuales está la mutual AMDR tenemos la asociación mutual la carmelense está asociación mutual Santispiritu bueno y tenemos varias que están ahí como en la lista de espera para integrar el sector así que eso está muy bueno nos venimos juntando tenemos una comunicación bastante directa con los representantes de cada mutual este ahora hay un un par de de bancos locales que también quieren unirse al sector y bueno se están pensando un par de propuestas una provincial y otra local en cuanto a financiamiento este hay una idea ahí que se está formando en comprender un agente financiero del sur de Santa Fe importante bien este así que está bueno este aparte la idea de buscar es buscar buscar de qué forma podemos ayudar a la región a través de ese sector que no es poco importante no este acá y me parece que además del tema de la federación de mutuales me parece que es una de las primeras veces que se están juntando para para decidir un objetivo común entre todas ellas así que eso no es poco importante no no y además me parece sumamente estratégico porque son instituciones de cercanía con la comunidad y eso hace que tengan un mapa o un diagnóstico mucho más preciso y cercano y bueno con todo lo que eso significa a la hora de buscar beneficios encima como que ahí nos dimos cuenta de la importancia del centro regional a veces como que es complicado decir bueno pero para qué está el centro regional como que tenemos una pregunta y acá como que nos dimos cuenta dijimos mirá que qué importante esto si todos los sectores logran ser fuertes es muy importante para la creación de políticas institucionales para repensar ciertos asuntos para acompañar a los gobernantes locales nosotros siempre decimos que no somos una institución meramente política pero pero si acompañamos a la gestión de turno acompañamos a esta y a la que venga ¿no? seguro acompañamos en sus decisiones y a lo mejor podemos abordar temas con más profundidad ¿no? claro que sí porque cuando hablan de que es una institución apolítica se refiere a lo partidario pero para lo que es política social e institucional son justamente lo ideal lo ideal son eso exactamente como es eso así que bueno venimos trabajando con eso venimos trabajando hay un montón de cuestiones ahí que con el sector financiero lo puedo abordar desde el centro regional que bueno son cuestiones financieras propiamente dichas nosotros como centro regional además somos agencia de desarrollo claro ¿sí? somos una asociación civil que en un momento la provincia la nombró agencia de desarrollo la agencia de desarrollo hay 16 en la provincia ¿sí? hay otros centros regionales dentro de la provincia de Santa Fe nosotros tenemos esa particularidad ser agencia de desarrollo eso que quiere decir que el gobierno de la provincia a través del ministerio de desarrollo productivo nos canalizan fondos y esos fondos son redirigidos a las finalidades que ellos nos dan ¿sí? ahora tenemos una resolución de que hay 33 millones para destinar a diferentes actividades y así bueno en todos los años van bajando resoluciones donde nos autorizan al traslado de esos fondos así que bueno ahí estamos tratando de buscarle la vuelta ya estamos fin de año lo que sí pero para el año que viene lo vamos a tener bastante movido con ese sentido ¿no? el sentido de los préstamos desde luego me gusta en la integración del centro regional la metodología que tienen ustedes tienen directores para cada área perdón voy a citar algunos puntuales porque me resultan más cercanos por el eje temático que tiene este programa también y por lo que a uno más le apasiona ¿no? pero estoy pensando uno de los más nuevos creo que es el Colo Marmantile perdón el ingeniero Alberto Marmantile que es el jefe de linda Alberto exactamente bueno el ingeniero Amigo el amigo Héctor Vidal que es una referencia tremenda en lo que es industria creo que tienen ahí unos ojos más que autorizados para para auscultar la última reunión con un sector financiero mirá me acompañaba Jorge Amigo estuvo acompañando él es un referente de la actividad educativa el vicedecano de la UTN no es poca cosa así es sí hay gente tuvimos tuvimos la oportunidad de ir a a la última charla la última charla no la despedida del año de lo que fue Sinergia fue antes ayer en Santa Fe y ahí estaba la gente del Ministerio de Desarrollo Productivo la parte de lo que es Agencia de Desarrollo ellos ¿qué hacen? nos hacen conformar una mesa de diálogo acá del departamento ¿sí? para lo que es Sinergia ¿no? y eso es lo que hablábamos lo importante de la conformación de las mesas a veces las mesas de diálogo o estas mesas que se hacen para pensar diferentes planes de acción decíamos que tienen que estar conformadas realmente por esas personas que tienen el poder real dentro de cada disciplina ¿no? le llamo poder real bien o sea con el buen sentido de la palabra ¿qué es lo que cuesta? si tenemos gente que tiene decisión en el área a veces cuando cuando se decide alguna cuestión es más fácil ¿no? llevarla a cabo y eso es lo que a veces para eso fue formado el centro regional y a veces no se interpreta el tema de la conformación no te decía que lo bueno de esto es que no son miradas cercadas tienen un panorama muy amplio muy democrático muy genérico realmente bueno bueno eso digamos es una de las cosas que no me moviliza por ahí a convocar a tratar de estar cerca del centro regional porque creo que se volvió a la origen de lo que fue fundacionalmente la institución sí 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 totalmente totalmente así que bueno venimos venimos trabajando este ahora última actividad ahora el sábado hay una capacitación en el parque industrial este que organizó el centro regional es de para manejo de montacarri zamping bueno ahí está a cargo Héctor Vidal bueno ahí está mirá lo que estábamos diciendo este cómo cada sector se encarga de sus actividades con un casal bueno es ahí en el en el predio de Vidal es todo el sábado esto de 8 a ya está cerrada la inscripción porque ya está completo el cupo pero bueno son actividades que se van haciendo ¿sí? este así que bueno venimos en esa tarea ¿cuántas generosidad en esto de tomar actividades o sumarse recién citaba la Universidad Católica de Salta ¿no? un casal también tabu casal tabu casal ese es uno de los de los objetivos del año que viene fortalecer el sector educativo ¿sí? hay muchos más actores así que bueno hay que hay que hacer la tarea previa de de convencimiento y de que vengan al centro y bueno de explicarle la importancia que tiene este así que bueno uno de los sectores que hay que fortalecer el año que viene es ese el sector educativo pero bueno ahí será para trabajarlo ¿no? Alejandro perdón también han hecho jornada de capacitación de manera conjunta con el instituto Dante Alighieri Dante Alighieri sí sí y bueno hubo este hubo otra jornada que es gestión gestión del negocio por el método UKR este también fue la semana pasada esa este así que bueno este ahí venimos bueno me alegra muchísimo esto hay otra cosa que mirá no es menor no le quitan el ojo a las políticas públicas porque han participado creo que hasta con opinión en el cuando se presentó el nuevo código de ordenamiento territorial siempre son escuchados también ustedes sí sí nosotros como que tenemos una mirada más regional del código de ordenamiento urbano así que bueno nosotros planteamos una mirada más de la región muchas veces tenemos la propuesta de especialistas en el tema nosotros tenemos a Marcela de la Cera que ella es la enviada en todas esas situaciones es la que la que entiende ¿no? así que bueno estamos viendo el tema de la movilidad urbana para las ciudades y para la región que bueno viene a Venado Tuerto habitualmente y bueno le interesa mucho el tema de este código ¿no? Enhorabuena y bienvenidos también que se han sumado a la generación de conciencia en la campaña de separación de residuos que va a comenzar masiva y generalmente para todos a partir de febrero del año que viene ¿no? que le impulsa el gobierno si el primero de febrero eso es lo que hablábamos ¿no? eso es una política pública el tema de la basura ¿no? siempre o sea en la última reunión se habló es ver en qué lugar queremos estar como ciudad es una política pública es un cambio de hábito en algo tan cotidiano como es la basura ¿sí? así que los actores ahí que tenemos dentro del centro regional como que están muy comprometidos tenemos la gente del INTA que entiende mucho del tema con ello también venimos realizando muchas actividades tenemos un año bastante activo y vamos a tener el año que viene bastante activo con con INTA bueno ahí está Alberto con Mandile Nacho Huerga hay varios ¿cómo? que en lo que es ambiente Nacho es una autoridad Nacho Huerga sí totalmente 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 así que bueno venimos con mucha actividad Alejandro que bueno esto la verdad que me alegra muchísimo gracias por compartirlo gracias por atendernos doctor Alejandro Favre presidente del Centro Regional para el Desarrollo si algo nos supe preguntarte y quieras contárselo a la comunidad te invito a que lo hagas te estoy escuchando muy bajito decía que si algo nos supe preguntarte y querés contárselo a la comunidad te invito a que lo hagas no mira estamos estamos cerrando estamos cerrando el año este la verdad que el año que viene vamos a tener muchas propuestas este quizás este año para el Centro Regional fue como más de reestructuración interna nuestra ¿sí? así que bueno en los primeros en los primeros meses de febrero ya va a salir el Emprende Regional que ahí eso está destinado a tres localidades Venado Tuerto Santispíritu y Villacañaz ¿sí? el Emprende Regional ahí va a estar destinado y está destinado a actividades productivas que ya están en movimiento ese es el primer punto y después hay 33 millones que también van destinados a diferentes actividades que bueno eso estamos recepcionando las solicitudes para esos 33 millones que van a salir seguramente primeros días de febrero eso en cuanto a lo a lo financiero ¿no? del centro de lo cual esperamos que desembarquen más fondos en el transcurso del año eso por una parte y después estamos armando las propuestas dentro del sector financiero para ser presentada tanto localmente como a la provincia así que bueno seguramente cuando tengamos eso bien armado ustedes van a tener novedades y te llamaré Alejandro para comentar siempre son bienvenidos con estas buenas nuevas gracias doctor Faber que tengas un buen día muchas gracias a ustedes hasta luego hablamos con el doctor Alejandro Faber presidente del centro regional para el desarrollo que nos compartió toda esta cantidad inmensa de buenas nuevas noticias que nos compartió Bienvenido nuevamente, Gustavo, Ale, Avenado Tuerto, gracias Junior por recibirnos en una de las sucursales de supermercados Mami. La verdad que estamos lanzando junto al gobierno provincial una nueva estrategia comercial como es Acuerdo Santa Fe, esta vez en una etapa de productos navideños. Estuvimos anteriormente en supermercados también muy baratos y ahora estamos acá en el Super Mami, que se unen a esta canasta navideña con algunos productos que vamos a estar comentando a un precio específico que se ha pactado con el gobierno provincial. Pero bueno, le voy a dar el paso a Gustavo para que le explique mejor este Acuerdo Santa Fe. Por supuesto, y complementando lo que dijo Camila, yo quiero remarcar algo, sobre todo por los oyentes, los televidentes que puedan pensar, pero ¿hacemos viejas prácticas donde el gobierno subsidia o pone el precio, controla el precio? No, absolutamente no. Como todo Acuerdo Santa Fe, la respuesta que recibimos, nosotros convocamos a los sectores supermercadistas y también quienes producen estos productos, para que ellos mismos achiquen el margen de ganancia y puedan permitir que la mesa dulce navideña tenga estos precios accesibles. Porque hoy pensar en una sidra, en un pan dulce, en un budín, un turrón y una garrapiñada, cinco elementos a menos de 5 mil pesos, es realmente un favor que se le hace a las familias en tiempos tan difíciles. Y lo que quiero destacar es que propiamente el esfuerzo de los supermercadistas, el Estado provincial, nuestra Secretaría de Comercio, articuló, convocó, propuso que el sector comercial, donde la gente gasta la mayor parte del dinero, que son las compras, pudieran poner este precio accesible. Por lo tanto, nosotros estamos recorriendo la provincia, como hoy llegamos a Venado Tuerto, para presentar esta canasta navideña, que indudablemente la gente lo está aprovechando y lo va a seguir aprovechando. Gustavo Díaz, con el esfuerzo de todos, ¿verdad? Sí, el esfuerzo, pero principalmente del sector comercial. Yo quiero destacar esto porque el Estado provincial no subsidia, no impone precio, ha sido fruto de esta negociación que hemos hecho con las cámaras de supermercados, con los supermercados locales, para llegar a este precio de 4.990 los cinco productos de la canasta. ¿Cuántos son los comercios supermecanistas incluidos dentro justamente de este acuerdo? Por suerte, aprovechamos el envión que nos ha generado Acuerdo Santa Fe desde comienzos de año. Hay más de 200 supermercados en toda la provincia que tranquilamente pueden tener esta canasta navideña. Y hemos tenido también la satisfacción de que se sumen más supermercados. Por ejemplo, establecimos contactos con Rufino, que no están, autoservicios asociados a las cámaras. Y van a tener, producto de esa ingeniería con los mayoristas, también estas bolsas. Es decir, desde Rufino hasta arriba de Reconquista, hoy está la canasta navideña. Gustavo, hablabas del envión que dio, el primer paso que dieron. ¿Esto servirá como plataforma para el año que viene y poder seguir en el transcurso justamente del año? Sin duda, sin duda que vamos a seguir con Acuerdo Santa Fe. Vamos a aprovechar el momento de baja de la inflación, donde ya no es tan relevante un acuerdo de precios porque hay una estabilidad que se ha profundizado. Y sobre todo en la provincia de Santa Fe, porque con productos locales, con la producción santafesina, Santa Fe tiene un promedio de inflación menor al resto del país. Producto de que Santa Fe tiene producción propia y que puede satisfacer a un menor precio a todos los consumidores. Por lo tanto, vamos a seguir con Acuerdo Santa Fe, pero vamos a potenciar lo que son las rondas de negocios. Que los supermercados santafesinos les compren a los fabricantes, a las pymes industriales santafesinas. Esto lo iniciamos ya en 2024 con la ronda de negocios y lo vamos a... Esta canasta navideña del programa Acuerdo Santa Fe contiene una sidra, un pan dulce, un budín, un turrón y una garra piñada y es, como se dijo reiteradamente, un beneficio para las familias en estos tiempos complicados. Y como dijo Rezo Agrio, el secretario de Comercio Interior, el gobierno no subsidia ni impone precios. Es fruto de una negociación con el supermercadismo para llegar a este precio. 4.990 pesos por los 5 productos. Una buena oferta para aprovecharla en estas fiestas. Cambiamos de tema. Última nota, me parece, del programa ya esta. La vicegobernadora de nuestra provincia, Gisela Scaglia, recibió ayer al embajador de Corea del Sur en Argentina, Lee Yeon-soo, lo hizo en el salón protocolar de la Casa de Gobierno. Esa reunión se centró en explorar oportunidades de cooperación bilateral. Corea del Sur está muy interesada en los productos santafesinos, como la carne fundamentalmente, los productos lácteos y también la maquinaria agrícola. Es también una buena oportunidad para actividades culturales conjuntas, ya que hay muchos jóvenes que se interesan en la cultura coreana. Como dijo la vicegobernadora, es una oportunidad de vinculación. Y el embajador, Lee Yeon-soo, había participado cuando se hizo el Santa Fe Business Forum en Rosario y tenía interés en conocer de cerca la industria local. Vamos a escuchar a la vicegobernadora y al embajador. Corea del Sur está muy interesada en los productos que los santafesinos hacemos todos los días. Tienen que ver con nuestra carne, con nuestros lácteos y también con una posibilidad de visitar toda la industria de maquinaria agrícola de la provincia de Santa Fe. Y también quedamos para el año que viene a hacer alguna actividad cultural, dado que muchas de nuestros jóvenes se interesan por la cultura de Corea del Sur y creemos que es una oportunidad también de vincularnos culturalmente. Ellos les atrae mucho el tango, a nosotros el K-pop nos atrae también, así que entendemos que ahí podemos tener una posibilidad de hacer un intercambio cultural hermoso entre nuestra provincia y Corea del Sur. Además de avanzar, el embajador había estado en el Santa Fe Business Forum, estaba muy interesado en conocer de primera mano nuestras industrias y por eso hoy estamos acá con la voluntad de expandir a nuestras industrias santafesinas a Corea del Sur. Ustedes saben que nuestro norte está en que Santa Fe sea la primera exportadora de la Argentina, tenemos nuestros puertos que tenemos que seguir desarrollando, tenemos una gran posibilidad con la hidrovía y con todo lo que es cada una de nuestra actividad portuaria, pero también con nuestros productores que producen alimentos para el mundo, siempre lo decimos y creemos que, bueno, explorar nuevos destinos y explorar posibilidades concretas de países que tienen una población tan grande y que tienen interés por nuestros productos es una posibilidad grande y por eso le agradecemos mucho al embajador su presencia en la provincia de Santa Fe. Quisiera felicitar el primer año muy exitoso del gobierno de la provincia de Santa Fe. Me gustaría, tenemos unas relaciones económicas muy importantes entre Corea y Santa Fe. Me gustaría expandir y fortalecer nuestras relaciones, cooperaciones entre Corea y Corea del Sur en la provincia de Santa Fe. El embajador Lee Jong-so y antes la vicegobernadora Giselle Scaglia en esta visita formal oficial del embajado de Corea del Sur a nuestra provincia de Santa Fe. Lo último, mañana, si Dios quiere, mañana viernes, se va a generar la presentación oficial de Agroactiva 2025 en el Salón Walsh de la sede del gobierno de la provincia de Santa Fe en Rosario. Bueno, ahí va a estar la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi. Va a haber autoridades provinciales, todavía no está definido si va el gobernador, si va el ministro Puccini, si va el secretario Mántaras, si van los tres o algunos de ellos, pero va a haber autoridades provinciales presentes, también por supuesto el sector empresarial, representantes de instituciones y medios de prensa. Una cámara, un micrófono de VerTV Agro estará allí en la presentación oficial de Agroactiva. Ahora, siendo las ocho en punto, nos vamos para arriba con la compañía de la gente de Viviendas Maverick. ¿Estás listo para hacer realidad el sueño de la vivienda propia? En Maverick transformamos tu sueño en una hermosa realidad. Presentamos nuestras viviendas industrializadas, construcciones de calidad, rápidas y accesibles, diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida y a tu presupuesto. Con planes de pago en cuotas que se ajustan a vos, no tenés que esperar más. Es momento de dar el primer paso hacia la vivienda propia. Cada hogar que creamos está pensado para brindarte confort y seguridad. Tu casa ideal está a solo un paso. Contactanos hoy y comencemos juntos a diseñar tu hogar. En Maverick hacemos tu sueño realidad. ¿Cómo anda Jorge Marinelli? Muy buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal Ale querido? Buen día para vos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, en las buenas y en las malas, soy hincha de Vélez. Lástima que terminara de esa forma, ¿no? Sí, tremendo. El partido o el resultado es solamente algo anecdótico, siempre uno gana y el otro pierde. Lo lamentable fue lo que pasó sobre el final con la familia de este chico de Vélez, ¿no? Sí, con quien sea, con quien sea. Es inadmisible que haya violencia y este tipo de cosas. Pero bueno, pasó, pasó. Pasó, pasó. Bueno, supongo que ya te habrás adelantado a una de las tantas efemérides que vamos a dar en el día de hoy. No expolí nada, contame. Bueno, porque hoy es el día de la maquinaria agrícola. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Entonces, lógicamente que lo vamos a hacer visible. Y por otro lado, escuchaba la palabra de Rosuaglio y nos quiere gorditos a todos, ¿eh? Con calorías, digo, porque la canasta navideña tiene calorías a mansalva. Bueno, pero... Podría ser un bifecito a lo mejor y media docena de huevos y no tanto como un turrón, maní y praliné y esas cosas. Te mandan saludos del mami, del muy barato. No, está bien, ellos hacen su negocio, está perfecto. Y conmigo van a dar bien, me gustan esas cosas. Sí, a mí también, pero no las quiero comer en verano, nada más. Simplemente por seguir una tradición estadounidense. No, pero bueno, es lo que usamos, está bien. Está bien. Está bien. Bueno, podés ir a Venezuela, Maduro ahí tiene Navidad a la carta, ¿viste? ¿Vos cuándo querés festejar? Ahí lo tenés. Claro, cuando vos quieras. Y sobre todo comida, que también da. Bueno, don Jorge, que tenga un lindo programa, buena mañana. Y ojo que esta tarde, tal vez, si se cumple el pronóstico, se van a abrir algunas tormentas complicadas. Exactamente, entre la tarde y la noche, con tormentas entre un 40 y un 70% y mucho viento, por lo que se espera también, ¿no? Bueno, ojalá que se puedan desarrollar todas las actividades que están previstas. Hoy voy a estar acompañando a nuestros amigos del Grupo Quijada, porque presentan las nuevas unidades de Chevrolet, aquí en la concesionaria de Ruta 8. Y voy a estar allí con ellos, así que mañana por ahí tenemos alguna notita ilustrativa. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Estaremos allí, entonces. Que tengas un buen día, Ale. Chau, amigos. Hasta mañana. Hasta mañana. Amigos de Temprano, gracias por la compañía. Mañana, por favor, renovemos este contacto, que a nosotros nos hace muy bien y ojalá que a ustedes también. Que Dios los bendiga. Chau. Una producción de Multimedio GS. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con EMCOFIR 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría. Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. La nueva Chevrolet S10 ya está en Chevent. Vení a conocer el nuevo modelo en nuestro concesionario. Te esperamos en Ruta Nacional 8 y Vélez Arfield, Venado Tuerto. O ingresá en chevroletchevent.com.ar Un concesionario de Grupo Quijada. Pavimentamos una cuadra cada cinco días. Tus impuestos vuelven en obras. Aparo.